Damas y caballeros, es de mi agrado informarles que los Domingot por fin han regresado. Y así es, el día de hoy toca hablar del primer episodio de House of the Dragons. Mi nombre es Joel Rodríguez y bienvenidos a este nuevo Aquelarre Review. House of the Dragons comienza 160 años antes del nacimiento de Daenerys Targaryen. La serie nos da una producción la cual empieza en una especie de concilio en el cual se está eligiendo el sucesor del rey Jhaenys. Viserys Targaryen termina siendo el elegido, ganándole a su prima Rhaenys, la cual desde este momento se le termina conociendo como la reina que nunca fue. Así que los nombres de los Targaryen realmente son muy complicados, así que estoy haciendo el mayor esfuerzo por no equivocarme en ninguno. Después de esta pequeña introducción vemos un salto de tiempo de 9 años del reinado de Viserys. El conflicto principal del episodio es que él no tiene un hijo varón, por lo tanto no tiene un heredero al trono de hierro. Él tiene una hija llamada Rhaenyra, la cual ni siquiera está contemplada para ser la heredera al trono, ya que por costumbre pues ninguna mujer se había sentado en el trono de hierro. Viserys también tiene un hermano llamado Daemon, el cual desde el principio se nos presenta como un completo psicópata, violento, ambicioso y que aparte anhela el trono de hierro. Aunque todo parece que la esposa de Viserys va a dar a luz al primer varón, el parto se empieza a complicar y Viserys tiene que elegir entre la vida de su hijo o de su esposa. Termina eligiendo la vida de su hijo, sacrificando a su esposa en el parto, aunque lamentablemente al final de esto ambos mueren. Esto termina dejando a Daemon como el heredero principal al trono y él lo celebra junto con sus hombres, llamando al hijo muerto del rey como el heredero por una hora. Y esto termina llegando a los oídos del rey, mandando a Daemon de vuelta con su esposa y sacándolo del reino. Y termina escogiendo a Rhaenyra como la heredera al trono. Todas las casas terminan jurándole lealtad a Rhaenyra y a su vez su padre le cuenta un secreto que se ha pasado generación tras generación de reyes Targaryen. El cual nos habla sobre la visión que tuvo Aegon Targaryen que predice el fin de los hombres ocasionado por un largo invierno conocido como la larga noche. Sinceramente cuando veía los trailers y cuando oí hablar de esta serie no me generaba absolutamente nada, pero nada de hype. Después del desastroso final que vimos en Game of Thrones, pero debo de aceptar que esta serie me sorprendió bastante. Por lo menos en el aspecto técnico, no duda de que fuera buena. La cinematografía nos mantiene algo similar a lo que vimos en las últimas tres temporadas de Game of Thrones que fue lo que más destacaron. Y a su vez nos regresa toda esta trama política que tanto nos gustaba ver en Game of Thrones. En cuestiones técnicas creo que no tenemos que preocuparnos de absolutamente nada ya que el presupuesto se ve que va a ser colosal para esta serie. Lo que me llevó a preocupar un poco eran los dragones. Y es que si en Game of Thrones nunca vimos un mal CGI en los dragones, en esta me preocupaba que vayamos a tener tantos. Sabemos que el presupuesto de una serie es muy diferente al que vemos en una película ya que son muchísimos más capítulos. Pero todo esto va cambiando con el crecimiento del streaming. Ya vimos que en Ring of Power es la serie hasta el momento más costosa, que también estaremos hablando de ella cuando se estrene. Pero sinceramente es que no tengo ninguna queja, ni de lo técnico, ni de lo narrativo. Esta serie cumple bastante. Me hizo recordar el amor que le tenía a la serie de Game of Thrones y el por qué me gustaba tanto este universo. La trama apunta a que nos va a regresar a los fans de Game of Thrones todo lo que nos gustaba. Sobre todas estas tramas de política, de guerras de poder y ambición. Me parece que es un primer episodio sólido donde nos muestra las bases de lo que será toda la serie. Y es que no nos satura tanto de personajes como si en su momento lo llegó a ser el primer episodio de Game of Thrones. Nos muestra solamente los personajes necesarios para entender la trama. Y te deja un buen contexto de la historia. Yo que no he leído los libros en los cuales están basados, que por cierto es Fire and Blood, escrito por el mismísimo George R. R. Martin. Por lo menos yo entendí todo a la perfección. Obviamente sería una mejor experiencia si ya viste Game of Thrones y estás siguiendo esta serie. Termina enriqueciendo un poco más la experiencia. Pues nada, el primer episodio es un éxito y HBO ya lo confirmó. Es su mayor estreno hasta la fecha. Y de este dependerá que se siga dando luz verde a futuros proyectos de Game of Thrones. Como el que ya está confirmado que sinceramente no le tengo nada de ganas es al de Jon Snow. Después de todo este final que vimos en Game of Thrones pone un poco triste que quieran continuar la historia que nos dieron. Teniendo tantas historias de Westeros que contar. Y pues nada, a mí este episodio me gustó muchísimo. No le voy a dar calificación porque pues es solamente un episodio. Yo te podría decir que lo recomiendo. La serie apenas está empezando. Como les comentaba es un episodio sólido y sería todo de mi parte. Mi nombre es Joel Rodríguez y nos vemos en el próximo Aquelarre Review. ¡Gracias!